Los clientes no esperan que seas perfecto, sí esperan que arregles las cosas cuando algo sale mal. Con esta frase de Donald Porter empezamos nuestra charla tech. Hola y en nuestra charla tech de hoy tenemos un tema muy interesante y es clave para hacer que sus clientes regresen. Sobre todo en esta época tan compleja, tan distinta en la que estamos viviendo en medio también de una pandemia. Y para hablar de ese tema está con nosotros hoy Álvaro Pinzón, gerente general de Apex Colombia, una compañía que se dedica a la experiencia del cliente. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muchas gracias José Antonio. Muy buenas tardes a todos y darles un saludo muy especial en la tarde de hoy a ti y a todas las personas que están conectadas con nosotros. Excelente, entonces vamos a entrar ya en este tema tan interesante y es cómo desarrollar algunos aspectos positivos para hacer que nuestros clientes estén con nosotros. En el mundo de la tecnología obviamente existen muchas oportunidades y eso es lo que vamos a develar en estos momentos. Primera pregunta Álvaro y es cuando hablamos de experiencia del cliente, ¿a qué factores nos referimos de forma específica? Pues mira, José Antonio, acuñaste una frase muy importante al inicio de esta conversación y fue cómo lograr esa conexión con los clientes y esa empatía con ellos y los clientes de nuestros clientes. Lo primero que te puedo decir es que el cliente contratante tiene que de verdad sentir que tiene un aliado, un aliado en la operación, un aliado en la construcción operativa de su negocio, en donde nosotros desde el PPO, lo que estamos haciendo y nuestra compañía puntualmente es entrar en el diseño del mejor proceso posible y en el plan del mejor mejoramiento posible. ¿Para qué? Para que los clientes de nuestros clientes entiendan que realmente estamos totalmente enfocados en ellos. Una de nuestras tareas es enfocarnos en la amabilidad, en la amabilidad de la interacción, en la amabilidad de la conversación, pero también dentro de ese proceso tiene que existir la efectividad o la resolutividad, que es más importante incluso que la amabilidad o la empatía, porque hemos visto en los diferentes servicios que si somos muy empáticos y muy amables, pero no somos resolutivos, ahí viene una gran frustración de los clientes, de nuestros clientes. Entonces debemos trabajar muy bien en el diseño del proceso, en la ejecución del proceso y en lo que acabo de mencionar, en la amabilidad y en la efectividad. Excelente, así que ya saben, ¿no? Hay que ser amables, pero también hay que resolver de forma puntual esas necesidades. Y esto me lleva también a pensar en una inquietud que es, sin importar el tamaño de la empresa, del tipo de compañía o de organización, ¿qué se debe tener en cuenta para generar una orientación siempre centrada en el cliente? Muy bien, José Antonio, mira, es muy importante mirar esto por perspectivas. La primera perspectiva que nosotros miramos es de los equipos, los equipos funcionales de cada operación. Esos equipos directos que van sobre la operación y los equipos también transversales o indirectos que apoyan la labor de la operación. ¿En qué nos fijamos y en qué nosotros nos dedicamos en esta tarea? Nos dedicamos a perfilar muy bien, a armar el mejor arquetipo de las personas que tienen que hacer parte de estas operaciones. Cuando nosotros atendemos líneas, por ejemplo, de ventas o de customer service o de back office, tenemos que conseguir el mejor recurso humano y el mejor talento y capacidad para este tipo de operaciones. Igual tenemos equipos transversales de apoyo a estas operaciones. Hay equipos de calidad, equipos de formación, equipos de transformación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que construir los diferentes journeys o los diferentes viajes de estas operaciones con una precisión absoluta, una precisión muy importante para entender cuáles son los contactos de estas operaciones con los clientes de nuestros clientes y de esa forma desarrollar el mejor diseño operacional y una transformación constante, una transformación que no solo es digital, es una transformación de proceso, es una transformación en hacer las cosas más eficientemente, de un grado de efectividad mayor y de empatía, lógicamente, como ya lo mencioné en tu pregunta anterior. Y eso, pues, acuñamos aquí en esto que estoy hablando, todo el concepto de innovación. El concepto de innovación que es muy importante, que es hacer las cosas diferentes, pero con un grado, lógicamente, de conexión con el cliente y de asertividad con el cliente. Excelente. Bueno, ya saben, amigos, estamos hoy con Álvaro Pinzón, gerente general de Apex Colombia, hablando de claves para hacer que sus clientes regresen o se queden. Y obviamente que las empresas puedan tener siempre una empatía con las personas a las que sirven, a las que les prestan sus servicios y que obviamente podamos encontrar siempre la oportunidad de que seamos amigos, más amigos, obviamente, que simplemente intercambiar un servicio o un producto de alguna manera. Aquí es donde el mundo digital, pues, obviamente, ha abierto muchas opciones por la generación de una buena experiencia con el cliente. En la manera que existe, pues, obviamente, las empresas pueden garantizar su subsistencia, su sostenimiento durante mucho tiempo. Álvaro, hablemos de qué deberíamos tener, digamos, ahí en nuestra cabeza para crear un buen producto digital especializado, obviamente, en esa experiencia del cliente y en hacer que nuestros clientes se sientan felices con lo que les ofrecemos. Esa es una excelente pregunta porque nos llegó la cuarta revolución y esta cuarta revolución, llámese la transformación digital. Y nos puso a pensar a todos en cómo involucrar todas estas herramientas digitales y todas estas soluciones digitales dentro de nuestros servicios y llámese servicios de front o de back, servicios de ventas o servicios de customer service. Las soluciones digitales son una gran ayuda y definitivamente tenemos que ir dentro de un proceso de adaptación de estas soluciones digitales a nuestros servicios. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con esa adaptación digital a nuestros servicios porque no podemos hacer esa adaptación, como yo lo vengo diciendo, a fuerza bruta. Tiene que ser una adaptación lógica. Tiene que ser una adaptación dentro del proceso del servicio. Vuelvo a decir lo importante que es el análisis y rediseño de los procesos de la operación. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un levantamiento de procesos de la operación y entendemos muy bien cómo está construido el paso a paso de ese contacto con los clientes, vemos las oportunidades que tenemos de mejora y de inclusión digital. Esa inclusión digital a veces es el cómo realizar las cosas, no es el qué, porque volvemos a la pregunta tuya inicial y es cómo atender mejor a nuestros clientes y a los clientes de nuestros clientes. Y es ver cómo armamos esos ecosistemas de servicio, esos ecosistemas de solución, que no solo son digitales, pueden ser analógicos y digitales, pueden tener personas y soluciones digitales, bots, chats, pero muy bien apoyados y respaldados por personas físicas. Nosotros dentro de estos análisis hemos encontrado que puede ser un sistema híbrido, 30% digital, 70% analógico, hasta llegar a un porcentaje digital que puede llegar a ser el 60, 70, 80% digital. Y aquí hay una eficiencia en costos y una eficiencia en rapidez, en oportunidad, en una cantidad de cosas importantes, pero hay que tener cuidado qué es el pilar, el pilar fundamental, la base fundamental, que es el servicio al cliente. Entonces, yo hago un llamado a manejar este proceso digital de una forma muy, muy cuidadosa frente al proceso mismo de las operaciones. Qué bueno, y es aquí donde entra la tecnología, ¿no? A mediar y obviamente a hacer una herramienta útil para el progreso y para el crecimiento de las empresas y para lograr una atención efectiva al cliente. ¿Qué otros elementos de tecnología podríamos mencionar, aparte de los que ya nos has contado, como los chatbots, la inteligencia artificial? ¿De qué otras formas una empresa o una organización puede apalancarse de la tecnología como una herramienta efectiva que le permita, obviamente, lograr con sus clientes una buena experiencia? Claro, aquí lo importante es plantear el escenario actual. ¿Cómo estamos sirviendo actualmente a nuestros clientes? ¿Cuál es ese ecosistema de servicio? ¿Cuáles son las áreas funcionales que están dando atención? ¿Cómo nosotros estamos diseñando esa funcionalidad? Y a partir de ese proceso existente, ¿cómo nosotros podemos mover ese proceso a otros sistemas mucho más eficientes, con mayores empatías y mayores eficacias? Y hacer ese proceso de transformación de una forma muy lógica. Como siempre digo, siempre existen muchos problemas en los sistemas actuales, porque realmente nuestro mundo es entender qué problemas tenemos y a partir de esos problemas plantear las soluciones. Ese salto es un salto muy importante, que muchas veces lo denomino como el salto de Caterina Ibargüen, que es un salto inmenso de 15 metros, que no todos los colombianos saltan, solo ella salta a esa distancia. Ese salto solo lo logramos desarrollar si vamos en un proceso metodológico de transformación para llegar a esta solución. Entonces mi llamado es a que esos escenarios de transformación, esa inclusión digital se hagan con procesos, con procesos metodológicos, con MVPs, mínimos productos viables, que podamos llegar a transformar esos servicios y que el cliente siempre perciba una mejora. Porque el gran problema que está sucediendo en muchos servicios es que como se da un salto muy grande, sin analizar este proceso y este cambio metodológico, entonces lo que percibe el cliente es una cosa distinta, de que lo está atendiendo un bot que no le da respuesta, que hay un chat pero no le responde. Entonces esto tiene que llevarse de la mano de un proceso, de un rediseño de proceso y de una inclusión digital muy lógica y metodológica. Bueno, hoy estamos con el tema claves para hacer que sus clientes regresen, que nuestros clientes regresen y que obviamente todos podamos estar felices al recibir un producto y un servicio de cualquier sector industrial. Bueno, antes de nuestro, obviamente, minuto de oro para nuestro invitado de hoy, que es Álvaro Pinzón, gerente general de Apex Colombia, yo quiero decirles que todos los días en www.itelinea.com hay información interesante acerca de la tecnología y cómo se puede sacar provecho a ella. Así que Álvaro, viene tu minuto de oro para que nos redondez todo este tema con algunas, digamos, recomendaciones especiales que no se pueden olvidar para aquellos que queremos, que anhelamos tener, obviamente, un buen servicio al cliente y generar una muy buena experiencia con aquellos a quienes servimos. Así que háblanos del tema. Yo invito a las organizaciones a revisar muy detalladamente cómo deben planificar o planear estos desarrollos, estos desarrollos de servicio. Que no nos enamoremos simplemente de la transformación digital, que no solo ejemplaricemos de cómo han sido las soluciones digitales de muchas compañías, sino que nos miremos a nosotros mismos y miremos exactamente qué oportunidades, con base en un análisis muy juicioso, de qué oportunidades tienen cada uno de ustedes y cada una de las compañías en esas transformaciones. Que las transformaciones también pueden ser de proceso, que las transformaciones también pueden ser automaciones, que las transformaciones, lógicamente, pueden ser digitales con un acompañamiento también de esa parte digital, de un acompañamiento humano que le dé una resolutividad y una calidez al servicio. Que no nos olvidemos también de que existe un mundo real, un mundo físico, y que ese mundo real y físico necesita sistemas híbridos. Que no nos olvidemos que estamos trabajando en un mundo muy cambiante y de muchos desafíos, como es el actual escenario que tenemos hoy en día, en donde tenemos que lidiar con diferentes complejidades por las cuales se está cursando el mundo. Y son complejidades que tenemos exógenas a nuestro servicio. Pero que tenemos que saber absorber y manejar adecuadamente para dar un gran servicio al cliente. Muchas gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros. Y recuerden, todos ustedes, aquí tenemos a los personajes del mundo de la tecnología que nos pueden ayudar, obviamente, a usar todas estas herramientas de forma efectiva para hacer cosas especiales, tan especiales como lograr una buena experiencia con el cliente. Gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros. José Antonio, mil gracias por invitarme a tu programa. Mil gracias por compartir estas ideas nuestras de Apex en un contexto como el que lo planeas hacer. Estamos siempre abiertos a estos espacios comunicacionales y, bueno, pendientes de seguir trabajando en este mundo de la transformación e innovación. Excelente. Y, bueno, nos vemos a la próxima con un nuevo tema aquí en Charlas Tech. Chao, chao. Nos vemos a la próxima. Chao, José Antonio.